Antes me he olvidado de presentarme, lo voy a hacer ahora, voy a presentar al siguiente ponente. Soy Pilar Barraqueta, soy la representante femenina de Ecoscari en la Mesa Federal y ahora actualmente miembro de la gestora de Ecoscari. Bueno, dicho esto, voy a presentar al siguiente ponente, Anton Carrera. Es una persona de una larga trayectoria y compromiso político. Fue miembro de ETA durante la dictadura franquista y uno de los condenados en el proceso de Borbos y creo que el primero que salió. Fue militante de la ICAI en los años 70 y principios de los 80, parlamentario en el gobierno vasco durante ocho años por Izquierda Unida Esquerbatúa. En enero de 2012 participó en la creación de Esqueranitza. nos va a transmitir su percepción, su visión de esta historia que hemos sufrido durante tantos años. Gracias. Ahora, Chaldeon, con la exposición que nos ha hecho Joseba, en líneas generales, yo estoy de acuerdo, en general, por ejemplo, la necesidad de un relato compartido y que a lo mejor no es defendido absolutamente por todos, pero que tiene que ser un relato compartido. La necesidad de que todo el mundo comprenda y acepte que la violencia en política es absolutamente negativa siempre, 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 y que no se puede justificar de ninguna forma. Y que también decía que ETA quiere abordar de la misma forma toda su historia, desde que nace hasta que ahora parece que va a desaparecer. Y tampoco es posible eso, porque ETA nace en un contexto político determinado en tiempo de la dictadura fascista de Franco, donde no había absolutamente ninguna libertad y donde tampoco había mucha actividad política en la calle. Existían partidos ilegales, PNV, Partido Socialista, etc., pero no salían a la calle, no hacían prácticamente nada. El único partido que hacía cosas, que estaba luchando contra Franco, que se movilizaba y tenía militantes en la cárcel era el Partido Comunista, a nivel estatal, y también en Euskadi. En esa situación, en ese contexto, nace ETA, pero nace además con unas coincidencias importantes. Por ejemplo, en esos años, se estaban dando las luchas de liberación en África, las luchas contra la metrópoli, por ejemplo, la lucha argelina. En esos años se dio la Revolución Cubana. En esos años había muchísimas luchas a nivel mundial y aquí prácticamente no se movía nada y solamente la lucha que ejercía el Partido Comunista. En este contexto hay una excisión en las virtudes nacionalistas de EGI y nace ETA para hacer cosas, para responder la situación de opresión fascista que teníamos, que no se podía respirar. Claro, aquí algunos miro y no creo que haya muchos que hayan vivido esa época, hay algunos seguro, pero muy pocos porque son muchos años. Pero hay que vivir esa situación. Yo de alguna forma, la segunda parte, no antes de ETA, pero desde la creación, los años posteriores, sí la he vivido y en ese sentido es una situación realmente que no tiene nada que ver y es difícil de entender sin haber vivido. Pero hay que tener en cuenta en ese momento de la fundación, ETA se fijó fundamentalmente en la Revolución Argelina, más que en la cubana, por la independencia. Y además su modelo de organización que estableció fue más influenciada por el modelo argelino que con el modelo cubano. Su forma de hacer distribuir el trabajo, como la forma de trabajar los cuatro frentes de ETA, que son el frente político, el frente obrero, el frente cultural y el frente militar, significa, eso es el modelo copiado, prácticamente del modelo argelino. Entonces, ahí había esos cuatro frentes. Pero no es lo mismo la ETA de ahora y lo trabajo en esos frentes. Yo he trabajado en el frente obrero y el frente cultural. Yo, siendo militante de ETA, soy uno de los fundadores de comisiones obreras en Navarra, en Pantrón. Porque los militantes de ETA éramos unos agitadores del movimiento obrero y unos trabajadores incansables del movimiento obrero. Y no solo yo, hay muchos. O sea, los militantes de ETA estaban en la creación de las comisiones obreras. Trabajaron, participaron, pero no solo trabajaron en la creación de comisiones obreras. En todas las luchas, en todas las suelgas, participaron en primera línea, además de forma absolutamente democrática y abierta en el sentido, no abierta respecto a la represión, o sea, respecto al franquismo, pero abierta en el sentido de la gente que luchaba poniéndolo mejor encima de la risa. O en el frente cultural. En el frente cultural, todo el movimiento, el movimiento de Castolas, el movimiento de la euskera, el movimiento del desarrollo general de la cultura, de la universidad, todo eso, en esos años, los militantes de ETA trabajaban en primera línea, absolutamente en primera línea. Y no tenían absolutamente ninguna contaminación o ningún desvario de hacer cosas militares y cosas por el estilo. Absolutamente ninguna. En ese sentido, hay un funcionamiento de ETA desde su fundación con altibajos. Lógicamente hubo altibajos y hubo momentos difíciles e incluso discusiones. Pero yo creo que no se puede decir que ETA es igual desde que nace, hasta que acaba, sino que hay una fase. Y yo, además, no lo pondría esa fase con la venida de la democracia. ETA da el salto antes. ETA da el salto después del proceso de Burgos. Y todavía no había llegado la democracia. El proceso de Burgos se dio en 1970 y ETA cambia en la asamblea donde se rompe la sexta asamblea y la quinta, los militaristas siguieron llamándose la quinta asamblea y la mayoría en ese momento del ETA, la mayoría en la asamblea decidió dar un cambio todavía mayor y continuar y fundar la sexta asamblea y hacer un camino nuevo. Y la ETA, la ETA de tipo militar, continuó, creó lo que es ETA ahora, actualmente, y hubo una rotura absoluta, absoluta, total. Pero yo diría que no se dio ahí la rotura de ETA, incluso yo diría que se dio antes. Para que las gentes se sitúen y sepan. El proceso de Burgos, el 3 de diciembre de 1970, cuando nos llevaron todos a la Capitanía General para juzgar y nos encerraron en un sótano, nosotros nos habíamos enterado que en la víspera había secuestrado ETA los militaristas, porque había militaristas, había secuestrado Consul-Bey. Y nosotros, como nos reunimos los 16 por primera vez que estamos en el proceso de Burgos, y planteamos, algunos nos planteamos, una discusión sobre el secuestro de Consul-Bey. Discutimos, la mayoría se votó, decíamos, algunos decíamos, que el secuestro de Consul-Bey, en lugar de favorecer las reivindicaciones y la defensa de los procesados, era absolutamente contraproducente, negativo. Y por lo tanto, nosotros no aceptábamos y condenábamos el secuestro de Consul-Bey. Y además, pedíamos que se pusiera en libertad. Esa es la posición que se mantuvo. Votamos y ganamos. Entre los 16, los que defendían esa posición, ganaron. Mandamos una nota a Traca. Redactamos una nota y mandamos una nota a los abogados para que eso se difundiera. Y esa nota fue secuestrada por los apocados. Eso lo he dicho yo muchas veces. Y lo seguiré diciendo. Y yo, a partir de ese momento, cuando ya los de la calle continuaban, por ejemplo, mi rutura con ETA empezó en esa asamblea que realizamos en la Capitanía General, en el sótano, a las seis y media de la mañana de 1973. Perdón, 1970, el 3 de diciembre. Entonces, no éramos ni como yo. No soy el único. Hay más que han hecho eso. Hay más gente que han hecho y que después han adoptado otro camino. Y además, éramos mayoría. Por lo tanto, no se puede decir que ETA, toda su historia, es lo mismo y en su relato. Y en ese relato, pues hay que decir y defender todas las cosas que ha hecho ETA, como dicen ahora los de ETA, y hay algunas cosas que estaban bien hechas y esas no hay por qué condenarlas. En cambio, hay muchas cosas que están mal hechas y esas sí hay que condenarlas. Por lo tanto, las cosas, yo creo que se tienen que quedar claras. Esto, si no, por decirlo, aquí, todo es igual. No, no es igual. No es igual hacer política en un contexto y en otro, pero no solamente por eso, sino los valores que se ponían encima de la mesa y el trabajo político que hacía ETA hasta el proceso de Burgos y después, cuando se da el militarismo, es completamente diferente y por lo tanto, eso es absolutamente claro. Después, con todo el proceso que se han dado, pues efectivamente, aquí tú decías que ETA no ha respetado, o sea, ha hecho de juez, pero no ha hecho de juez solamente con los políticos, ha hecho de juez con muchos ciudadanos, porque tenían sospechas que traquicheaban con drogas, o sea, ha matado varios, ha matado gente y no solamente eso, sino que, o sea, que eso es, o sea, hacía de jueces no solamente por políticos, con políticos o por política, sino también por temas sociales. Eso es una concepción absolutamente, pues, militar, impositiva, dictatorial y por lo tanto, en una sociedad que quiere transformar y que quiere hacer otro tipo de sociedad, no lo puede aceptar porque nunca lo va a conseguir. Porque los medios se tienen que ajustar a los fines y cuando los medios no se ajustan a los fines, no se consiguen los fines nunca, ni se van a conseguir y esa idea y ese mensaje yo creo que hay que mantenerlo pero absolutamente claro en todos los foros y en todos los sitios y absolutamente todas las personas lo tienen que defender. En el momento en el que alguien utiliza medios que no se ajustan a los fines, que no cuenta conmigo. Eso para mí es absolutamente sagrado. en ese sentido luego todo lo que ha pasado después hay un factor muy importante después por qué ha dejado por qué ha dejado y abandona ahora la actividad. Yo creo que hay varias razones pero de todas formas la más importante por mucho que se diga tú lo has dicho pero es el hecho de que la sociedad poco a poco empieza a rechazar incluso en Euskadi el terrorismo y las acciones de la sociedad y sobre todo la juventud y los jóvenes empiezan no todos lógicamente hay muchos pero los jóvenes de las grandes ciudades ya empezaron a rechazar la violencia desde hacía años. Hace poco me decía uno que decía está en ese mundo y decía yo le preguntaba si vosotros si los jóvenes os habían abandonado vosotros no captabais gente en las grandes ciudades sino que captabais bueno grandes ciudades y los márgenes podían captar algunos pero fundamentalmente otro tipo de gente y él me recorreció que efectivamente la gente ya se estaba ya se ya se había posicionado y este es un factor muy importante pero hay otro factor muy importante y aquí yo no lo quiero defender la represión todo lo contrario se han hecho barbaridades también en contra de y eso hay que denunciar y además en el relato hay que decir esas cosas y hoy todavía el hecho de que se haga una legislación actor y hoy que no se cumpla incluso cuando han dicho que no van a actuar más pues la legislación normal que se adopte en estos casos en la sociedad en las cárceles el comportamiento que hay que tener por los presos y el tratamiento que tiene que tener eso tampoco es eso es absolutamente inaceptable y hay que denunciarlo pero ellos con ellos también tenemos que decir que el hecho de abandonar en este momento ha influido algunas cosas que yo tengo he tenido contacto siempre con las yo siempre he hablado con todo el mundo y a mí me han contado cosas alucinantes y me han contado cosas en el sentido de que había llegado a la conclusión de que por esta vía no iban absolutamente a ninguna parte y que el gobierno y español por encima de quien estuviera gobernando el partido socialista o el partido popular no tenían salida y que antes de que todo el potencial político que ellos creían y creen y que han demostrado que tenían detrás todavía había que dar una salida y había que abandonar la actividad armada por encima de todo y esto además tiene su explicación porque ellos para abandonar pues han estado negociando en Argel estuvieron negociando hubo Lizarra precisamente con ese objetivo después hubo Loyola no se consiguió nada ellos no consiguió nada porque ETA rompió en los tres casos las negociaciones por lo tanto ahora llegaron a la conclusión de que con la negociación no iban a conseguir nada y para no perder todo el potencial y todo el capital político que tenían que ellos tenían que abandonar toda la actividad y empezar a hacer la política con más normalidad eso a mí me lo han reconocido por lo tanto eso es otra de las pruebas de hasta dónde había llegado pues la incapacidad para seguir actuando con la dinámica de siempre y que tenía que dar mi estado a mí gente muy importante gente vamos que que corta mucho bacalao en ese mundo me lo ha reconocido por lo tanto para mí eso es absolutamente claro entonces ante esta situación ahora respecto a la memoria y el reconocimiento tenemos que intentar hacer un relato yo creo que un relato único es imposible ¿por qué? porque hay muchas cosas todavía calientes para hacer un relato único hace falta mucho tiempo si se quiere hacer ahora un relato inmediato único es imposible con el tiempo igual es posible pero lo que hace falta es que sea un relato que sea compartible que sea que se acepten todos estos errores que sea que sea claro las barbaridades que se han hecho de las implicaciones contra absolutamente todas las normas y contra la vida contra contra la dignidad humana que han hecho eso lo tiene se tiene que quedar claro hace falta un reconocimiento de todo eso una vez que eso se reconozca tampoco en la vida hay que ir de forma revanchista en el sentido de que como lo habéis hecho esto automáticamente ahora vais a pasar 30 años no no vale eso tampoco vale eso hay que reconocer y después hay que dar oportunidades para que puedan hacer las cosas con normalidad aquellos que los reconozcan aquellos que den el salto hoy todavía desgraciadamente porque ellos no lo han hecho quizás todavía adecuadamente ese reconocimiento de los daños y de las barbaridades que se han cometido pero por otra parte por parte de las instituciones políticas españolas no veo una claridad sobre este asunto de que una vez que si reconoce una vez que lo ha reconocido no hay que adotar con una posición revanchista porque si se actúa con una posición revanchista aquí automáticamente otra vez las cosas vuelven a saltar y sobre todo con el antecedente que tenemos de cómo se ha desarrollado la memoria y el relato de las barbaridades mucho mayores que se han cometido durante el franquismo y cómo están todavía y cómo no se han resuelto todavía eso es un obstáculo para hacer un relato compartido es un grave obstáculo para hacer un relato compartido porque hay unos antecedentes que no se han hecho bien están sin resolver y hasta que eso se consiga no es descartable que mucha gente se empecine diciendo ¿y de lo mío qué? y tienen en ese sentido tienen alguna justificación eso no nos conduce absolutamente a nada de acuerdo pero tienen alguna razón para seguir en su empecinamiento por lo tanto ese hecho es otro condicionante otra otra dificultad enorme para hacer un relato compartido y cuando dicen que el relato solamente hay que hacer pues algunos yo he tenido discusiones gordísimas en distintos algunos foros que hay por ahí en el sentido de que no el relato hay que empezar desde el momento en que vino la democracia efectivamente podemos hacer un relato de las cosas que han sucedido desde la democracia pero también tenemos que hacer un relato de las cosas pendientes incluso como vino la democracia hay que hacer ese relato hay que estar permanentemente haciendo ese relato porque de lo contrario otra vez tiene riesgos de que las cosas se queden enquistadas y que no se resuelvan y si no son conscientes de eso quieren sacar ventaja política no hay otra solución o sea no hay otra explicación por lo tanto ahí también tenemos que ser absolutamente claros sobre esto yo creo que no hay que dar prisa yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no hay que dar prisa porque si aquí empezamos con prisa que esto hay que cerrar rápido y todo esto hay que dar tiempo a tiempo porque cuando no se hacen bien las cosas a veces sobre estos asuntos sobre este tema es mejor reposar y dejar siempre porque una cosa mal hecha luego cuesta enderezarla o llevar a buen puerto por lo tanto antes de que se haga mal yo soy más partidario de que las cosas vayan despacio desgraciadamente no es que vayan despacio yo quiero que vaya rápido pero se tienen que madurar las condiciones yo esa es la visión que tengo entonces pues no no os digo más aplausos 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 aplausos